Como les decía al principio de nuestro programa, nuestro bloque de actualidad viene hoy marcado por el calendario de fiestas y eventos para el próximo año 2020. Un calendario que se aprobaba recientemente y que tiene mucho que decir sobre él nuestra primera invitada. Ella es Marian Aguilar, Teniente Alcalde de Promoción de la Ciudad. Bienvenida, Marian. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Onda Mezquita, por este espacio que ofrecéis en el cual acercáis a los telespectadores Córdoba y la gran ciudad que tenemos. Bueno, Marian, un calendario que viene como cada año, repleto de actividades y eventos, que comenzamos con la cabalgata de Reyes del día 5 de enero, que seguimos con el mercado medieval, cata, cruces, romería, feria, en fin, realmente se para en Córdoba. Pues así es Córdoba, Alejandro. Córdoba tiene raíz en sus tradiciones, Córdoba tiene raíz en sus costumbres, en sus folclores y tenemos que hacerlo ver, tenemos que hacerlo ver, pero sobre todo tenemos que creérnoslo. Tenemos una gran ciudad, tenemos grandes asociaciones, federaciones, agrupaciones que colaboran en la ciudad y colaboran en dar esas oportunidades a ser visibles en nuestra ciudad, en nuestras costumbres. Solo nos queda una cosa, nos las tenemos que creer, nos las tenemos que creer. Es verdad que Córdoba no para, pero nosotros venimos a que siga sin parar, o sea, nosotros venimos a sumar, a dinamizar. Dentro de mi delegación y como compromiso de este gobierno es darle vida a las calles, darle luz a Córdoba. Tenemos una gran ciudad, tenemos un patrimonio histórico, somos cunas de toreros, tenemos folclores, que lo tenemos todo, tenemos todo. Pues ahí venimos nosotros, venimos a estar, venimos también a ofrecerle a los cordobeses ese ratito de diversión, de ocio a través del mundo, de la cultura, de las costumbres, del folclore. Y es lo que tiene Córdoba, que tenemos mucho que mostrar, mucho talento y que tenemos que creírnoslo. Y ahí estaremos nosotros. Marian Aguilar, docente y experta en igualdad, asumía el cargo el pasado mes de junio. ¿Qué balance hace delegada de estos meses de trabajo? ¿Qué balance hago de la ciudad o qué balance hago de mi paso? Sigo sumando ilusión. Sigo sumando ilusión porque allí donde me voy acercando, la gente me va transmitiendo su apoyo. No solo me va transmitiendo su apoyo, sino que se suma a esa ilusión con la cual llegamos. Así que me quedo, es mucho el esfuerzo que se realiza, pero es el compromiso con el que yo venía en este caso. Pero creo que la dinamo y es la que yo voy a mantener. Y si me dices con qué te quedas de todo, es con esa ilusión que me proyecta. Y con esa ilusión que yo proyecto y con esa fuerza y energía que allá donde voy, como yo digo, es la dinamia de que salgan muchos proyectos. Sí he de decir que he aprendido una cosa. Creo que Córdoba está en un momento en el que son muchas las personas las que están llamando a nuestra puerta como ciudad. Córdoba se está proyectando al exterior como una ciudad por la cual apostar y creo que vamos a poder salir de esa tristeza, de ese modo oscuro, de ese gris en el que estábamos. Pasar a esa ilusión, a esa luz, porque así lo estoy percibiendo, porque son muchas las personas, muchos proyectos y muchos programas que están llamando a las puertas de nuestra ciudad. Porque quieren venir a hacerlo aquí, quieren venir a hacerlo a nuestra ciudad, quieren venir a Córdoba. Y eso es por algo. Si le parece, delegada, vamos a tratar diferentes puntos dentro de su delegación. Y si tiene bien, vamos a comenzar recientemente con su visita a la Plaza de Toros de los Califas, donde destacó la importancia que los jóvenes taurinos realizan en las instalaciones de esta plaza. Así es, desde la delegación de promoción venimos a potenciar el folclore, la cultura, el arte. No debemos de olvidar que Córdoba es cuna del toreo. Entonces ahí tenemos que estar nosotros, ahí tiene que estar mi delegación. También venimos a gobernar para todos, una Córdoba para todos. Y también responde a mi visita, a ese compromiso que como gobierno tenemos. El mundo del arte taurino ha aportado mucho a la ciudad y creo que está en el olvido y que tiene mucho que salir aportando. Hay mucho talento en esa escuela y por nuestra parte van a tener nuestro apoyo por todo lo que... ...ese compromiso que tenemos y lo que le debemos como ciudad al mundo del arte taurino. Y por todo lo que tienen que mostrarnos. Nunca has estado ahí y por parte de nuestra delegación vamos a estar... ...porque creo en la potencialidad y en el futuro de esos talentos. Igual que creo en el talento de los jóvenes que se dedican o que están en otras disciplinas. Al igual que los apoyo siempre que haya un joven por delante, ahí va a estar la delegada de juventud. Siempre que haya una oportunidad de generar la potenciación de un talento, ahí voy a estar. Y en este caso, desde la delegación de promoción, si viene de la mano del folclore, de la cultura y del arte, también vamos a estar. El pasado 27 de octubre finalizaba la tercera edición del Festival Flora, una actividad que habéis mantenido... ...por parte de este nuevo equipo de gobierno. ¿Qué balanceas de esta actividad y qué objetivos se marca con respecto a los años próximos? Cuando llegamos, uno de los primeros proyectos que nos encontramos y que tenemos que afrontar es Flora. Flora venía a seguir estando, pero venía de manera débil. Y nosotros hemos reforzado, hemos reforzado, que creo que ha sido un éxito y un gran balance bastante positivo... ...la programación paralela que se ha llevado, aquellas actividades en las que hemos creado, ...hemos sido capaces de crear esa interacción de la gente que venía a visitar Flora con el mundo de las flores. Ha sido bastante positivo y vamos a seguir trabajando como una parte complementaria del Festival Internacional. Es cierto que este año Flora venía más volcado en el concepto y podía incluso parecer un poco así... ...chocarnos desde primera hora cuando hemos ido a visitar las creaciones... ...porque venía bajo la filosofía de lo más conceptual que lo floral. Entonces nos llamaba la atención ese cambio que ha habido. Ha sido todo un éxito. Flora viene a consolidarse en la ciudad. El año que viene vendrá con nuevas innovaciones. Una de ellas, tenemos una puesta sobre la mesa de un gran lugar de la ciudad que viene a sumarse. Y Flora viene a quedarse, viene a quedarse como un gran atractivo turístico para Córdoba... ...como un gran atractivo para los cordobeses a través de esa programación paralela. Y Córdoba viene con el objetivo, la delegación de promoción viene con el objetivo de que Flora sea para Córdoba... ...la suma del mes de octubre al mundo de las flores. El mes de octubre en Córdoba tiene que ser Flor. Y con ese nuestro compromiso, ya desde la semana que viene vamos a estar trabajando en la siguiente edición... ...para que sin duda sea un gran éxito como ha sido esta edición. El mes de octubre es Flor y también son Peñas. Porque tenemos que recordar que el pasado domingo la Federación de Peñas Cordobesas... ...hacía entrega en el Real Círculo de la Amistad de sus potros anuales... ...en la categoría de Oro, Plata y Bronce... ...que viene de alguna forma a dignificar la importante labor de empresas, instituciones y personas... ...que trabajan en beneficio de Córdoba y de sus peñas. Como le decía, octubre es también Flora, pero son también Peñas, ¿verdad? Mira, me preguntabas antes, Alejandro, qué era el balance de estos días... ...y una de las oportunidades también que me da esta delegación es acercarme a las personas. Y en este caso, por responderte a las preguntas que me has hecho, es acercarme a las personas... ...que están dentro de las peñas. Son personas que dan su vida, que ofrecen, que tienen un compromiso... ...que le restan tiempo a su familia y vienen a aportar a la ciudad. Vienen a aportar a la ciudad bajo el mundo del arte, del folclore, de la tradición. Es el día de su reconocimiento, lo podemos vivir el otro día, el domingo. El mes de octubre, como tú bien dices, es el mes del custodio de San Rafael. Tenemos que, no me queda nada más que darle las gracias a la Federación de Peñas... ...de que dedique esa labor en esta fecha a su patrón, en este caso que es San Rafael. San Rafael es Córdoba, Córdoba es San Rafael. Y me queda solo darle las gracias y aprovecho este espacio que me da a todos los peñistas... ...y a todas las peñas que se vuelcan, se vuelcan durante todo el año... ...pero en concreto en el mes de octubre a esa celebración. Las peñas aparte aportan fraternidad, convivencia, aporta una serie de valores... ...los cuales tenemos que hacer análisis que es muy positivo para muchos de nuestros cordobeses. Es decir, ahí existe una simbiosis entre lo que ellos trabajan y nos dan a la ciudad... ...entre lo que ellos mismos reciben y perciben con ese compromiso... ...y con esos espacios que también provocan de convivencia y fraternidad entre todos los cordobeses. Delegada, y hablando de peñas y con unas navidades que ya asoman... ...tenemos que recordar que las peñas, junto con el Ayuntamiento... ...son organizadoras de la cabalgata de Reyes. Ya sabemos, como es tradición también, que todas las miradas están puestas... ...el día 5 de enero, pues en el desarrollo de esa cabalgata. ¿Con qué novedades nos vamos a encontrar los cordobeses con el nuevo cambio de gobierno? Una gran novedad, la ilusión. La ilusión que este gobierno va a ofrecer y que ya está apostando durante esta época... ...que estamos viviendo previa. La luz y la iluminación que este año le vamos a poner... ...no sólo al día 5 de enero, sino a toda la época de Navidad... ...vamos a ser capaces de dañamizar nuestras calles... ...y vamos a ser capaces de que los cordobeses y sus familias... ...vivan momentos navideños, vivan momentos de fraternidad entre familias... ...y vivan momentos especiales en Navidad... ...que es lo que así la Navidad nos requiere. ...vamos a compaginar ese espíritu navideño que queremos... ...y tenemos mucha ilusión de proyectar. Son muchos los años en los que los cordobeses hemos estado escasos de esa ilusión... ...de ese espíritu de Navidad y este año, este año lo vamos a conseguir... ...estamos trabajando con mucha ilusión, con mucha emoción... ...vamos a poder vivir este año el espectáculo de luz y sonido... ...es una realidad, pero va a venir también acompañado de muchas sorpresas... ...de una gran programación en la que sólo me queda decirle... ...a la ciudad de Córdoba que este año vais a vivir una Navidad... ...con mucha ilusión y con mucha luz... ...así que ahí dejo la, creo ese poquito de expectación... ...de que es lo que va a suceder. ...a todo lo que nos tiene que ofrecer este año nuestro ayuntamiento. Es verdad que la ciudad nos espera... ...y para eso estamos trabajando con esa ilusión... ...estamos llevando a muchas puertas, hay mucha gente también que se suma... ...que se suma con nosotros a esa ilusión... ...y me quedo con el mensaje de que este año Córdoba va a brillar en Navidad... ...este año en Córdoba va a haber mucha ilusión en nuestras calles... ...y este año Córdoba va a ser familia en Navidad. Pues estaremos muy atentos a todo lo que nuestro ayuntamiento... ...como les decía, nos tiene que ofrecer este año en Navidad... ...y no podemos tampoco pasar por alto, delegada... ...su responsabilidad al frente también del área de juventud... ...recientemente ha mantenido un encuentro con la delegada de Salud y Familias... ...de la Junta de Andalucía con María Jesús Botella... ...donde habéis analizado temas tan importantes para los jóvenes... ...como la drogodependencia, el alcohol, la adicción al juego... ...¿qué nos puede contar de ese encuentro? Mira, antes de llegar a ese encuentro te hago un poco análisis de la Casa de la Juventud... ...entre otras cosas, Casa de la Juventud, la delegación de, a mí me gusta decirle... ...delegación de juventud porque con ello atraemos una imagen transversal... ...de lo que sería la delegación y casa nos vamos solo al espacio... ...siempre se ha venido trabajando en el ocio y se ha hecho bastante bien... ...se ha dado una muy buena oferta para los jóvenes en el ocio y el tiempo libre... ...pero había patas que nos quedaban, los jóvenes no solo es ocio y tiempo libre... ...los jóvenes son formación y los jóvenes tienen unas necesidades... ...dentro de esas necesidades nosotros estamos trabajando... ...desde la delegación de juventud con unos convenios... ...tenemos sobre la mesa un convenio con la agrupación de jóvenes abogados... ...siempre buscando ese feedback de jóvenes hacia jóvenes... ...así le damos la oportunidad a nuestros jóvenes de Córdoba para jóvenes... ...porque los jóvenes tienen problemas judiciales... ...pues vamos a que el ayuntamiento tenga el recurso... ...donde los jóvenes puedan ir a llamar a su puerta... ...ante un tema judicial pues que ellos tengan... ...y tenemos en la mesa el darle esa respuesta... ...nuestros jóvenes tienen problemas psicológicos, tienen problemas... ...tienen que darle respuesta a sus problemas en adicciones... ...tenemos un perfil de joven que no voy a venir aquí a decir... ...todo el mundo conocemos y nos hacemos un poco la idea... ...de cuál es el perfil de jóvenes... ...pues ahí vamos a estar también nosotros... ...la delegación de juventud y este ayuntamiento... ...va a estar y va a través de un convenio con el colegio de psicólogos... ...le va a dar respuesta a esas intervenciones que necesitan nuestros jóvenes... ...a ese asesoramiento que en temas psicológicos tienen... ...pero nos quedaba también el tema de salud... ...el tema de salud, somos conscientes que hay una serie de cuestiones... ...que nos preocupan, sobre todo el tema de... ...hay un nuevo auge en la enfermedad de transmisión sexual... ...¿qué hacemos? ...identificamos la necesidad y buscamos la respuesta... ...creo que ese es nuestro compromiso como políticos... ...identificar dónde está el problema y buscar la solución... ...para eso llamamos a la puerta de la delegada... ...para ver de qué manera podíamos, qué recursos nos podrían ofrecer... ...y también tenemos sobre ellas pues algunas medidas... ...que vendrán a dar respuesta a esos problemas de salud... ...y a ese asesoramiento que necesitan nuestros jóvenes... ...si es verdad que donde esté la delegación de promoción... ...y donde esté la delegación de juventud... ...y donde esté en concreto yo y mi equipo... ...y con ello también el alcalde José María Bellito... ...vamos a nuestro módulo operando de identificar... ...resolver y otro que pongo en la mesa... ...abrir puertas, abrir puertas a todos los proyectos... ...que vengan a sumar a la ciudad... ...nosotros tenemos el compromiso de gestionar... ...y vosotros, los jóvenes y los ciudadanos cordobenses... ...tenéis el compromiso de llamar a nuestras puertas... ...para presentarnos proyectos que vengan a sumar a Córdoba... ...porque eso es en definitiva a lo que hemos venido... ...a sumar para Córdoba. Y hablando precisamente de llamar a puertas... ...este jueves y el próximo día uno... ...la sala de estudio de la Casa de la Juventud... ...va a estar abierta de manera extraordinaria... ...respondiendo así a una importante demanda... ...que hacían los jóvenes para poder estudiar en estos días ¿verdad? En ese acercamiento que estamos teniendo... ...en nuestro día a día con los jóvenes... ...identificamos que a nivel de ciudad... ...pues que los días festivos... ...no había recursos municipales abiertos... ...¿qué hicimos? Pues darle respuesta... ...viene a responder nuestro compromiso... ...y viene a responder que somos capaces de resolver... ...y que cuando hay un problema... ...hacemos y actuamos... ...y así ha sido... ...y esa es la propuesta que tenemos desde la Delegación de Juventud... ...que la ciudad de Córdoba en los días festivos... ...tenga una respuesta... ...a su necesidad de tener un espacio para poder estudiar... ...lo tenemos sobre la mesa, lo hemos hecho ahora... ...y creo que pudiera ser llevado a cabo... ...para el resto de las festividades que ocurran en Córdoba. Seguimos delegadas analizando temas... ...porque no podemos olvidar tampoco... ...que dentro de sus competencias... ...se encuentran también las relaciones... ...con las hermandades y cofradías de nuestra ciudad... ...precisamente hace unos meses... ...el pasado mes de septiembre... ...los cordobeses vivíamos un acontecimiento histórico... ...como fue la exposición Magna... ...¿qué opinión tiene al respecto... ...y cuáles han sido los resultados? Ante la respuesta o el análisis... ...me quedo con dos temas... ...a poner en relieve o dos criterios... ...uno de ellos es que... ...Córdoba se ha proyectado en el mundo cofrade... ...con una gran capacidad... ...o sea, con una gran proyección al exterior... ...creo que si se me permite... ...Córdoba ha subido escalones en el área... ...la percepción cofrade que se tenía de la ciudad... ...ahí hemos venido y ahí se ha sumado mucho... ...y también le doy, le doy la... ...y aprovecho el espacio para darle las gracias... ...al compromiso de la agrupación... ...porque ha venido a sumar a Córdoba... ...y con su trabajo... ...ha venido a sumar al mundo cofrade... ...y nos ha colocado a Córdoba... ...en un momento muy culmen... ...y en un momento muy álgido... ...en el que otras ciudades se están mirando... ...han sido capaces de lograrlo... ...para ello trabajan con bastante tesón... ...y con bastante esfuerzo... ...pero también me quedo con otra valoración positiva... ...que ha sido el modo de trabajar... ...hemos trabajado, ha sido la primera vez... ...que la ciudad trabaja de manera coordinada... ...ante un evento... ...de hecho yo ya he tenido otro tipo de reuniones... ...y hemos puesto como ejemplo... ...la forma y la manera de trabajar... ...que se ha llevado a cabo con la Magna... ...que ha sido un gran éxito... ...también ha partido por parte... ...del compromiso de todos los servicios municipales... ...de todas las personas, de todos los técnicos... ...han creído en ello y han trabajado... ...para que todo sea posible... ...y lo vivimos en nuestros días... ...lo hemos vivido y se han puesto de... ...casi 5 millones y medio de reinversión económica... ...Córdoba durante esos días... ...fue escenario en muchos lugares... ...Córdoba fue reclamo... ...Córdoba fue atracción turística... ...y la Magna vino a sumar... ...y ojalá sean muchos los eventos... ...que vengan a sumar a nuestra ciudad. Estamos viendo María en imágenes de una Magna... ...y una Magna también inclusiva ¿verdad? Es otra de nuestra... ...es otra de... ...bueno de nuestro compromiso... ...por parte de nuestro alcalde... ...de José María Bellido... ...dentro de su programa tenía que... ...no sólo lo tenía... ...sino que así lo estamos haciendo... ...el la delegación... ...el integrar... ...la creación de esa delegación de inclusión... ...y el integrar, el dar respuesta... ...a esa necesidad que tenían... ...pues todas las personas con... ...con diversidad funcional... ...teníamos que darle respuesta... ...lo estamos haciendo en todos los eventos... ...que a nivel de ciudad se están... ...se están realizando... ...se tuvo en la Magna... ...se ha tenido en Flora... ...ha sido... ...y se va a tener también en cuenta... ...en la cabalgata... ...en los eventos de ciudad... ...Córdoba será inclusiva... ...porque ese es el compromiso... ...en ello creemos... ...y creemos en darle respuesta... ...a estas necesidades de estas personas. Seguimos analizando diferentes aspectos... ...y no me puedo resistir... ...a preguntarle y a poner el foco de atención... ...en clave nacional... ...el próximo sábado comienza ya la campaña electoral... ...de los próximos comicios generales... ...del próximo 10 de noviembre... ...las cuartas elecciones en cuatro años... ...habrá por fin de bloqueo. Esperemos, yo creo que sí... ...yo creo que España es inteligente... ...que España va a saber hacer lectura... ...España necesita que se desbloquee... ...es por lo cual pido la responsabilidad... ...a la hora de tomar una decisión... ...España no puede estar más tiempo bloqueada... ...España se presenta a una... ...se pudiera enfrentar y se presenta... ...a un escenario no positivo... ...así que sólo me queda decir que salgamos... ...que salgamos a votar... ...y que salgamos a votar con el compromiso... ...del desbloqueo porque España... ...y los españoles no nos podemos permitir... ...esa paralización. Mariana Aguilar muchísimas gracias... ...por haber estado con nosotros. Muchas gracias Alejandro.